¿Qué pasa chavales? Bueno, aquí estoy yo otra vez Este unboxing del Dos Black Ops, chavales, aquí tengo un Black Ops ¿Lo veis? Es el Black Ops 1 Eh, que ya sabéis que lo tenía Pero bueno, aquí está, sí, sí, muy bonito Él, como siempre Bueno, tú estáis pensado que vaya mierda Que bueno, pues aquí tenéis, tomar, venga Segundo Black Ops, ya tengo dos Black Ops ¿Cómo os quedáis? Venga, eh No me pedáis más unboxing que Que esto vea mucho, mira, ¿lo ves? Todo el juego, ¿lo ves? ¡Qué guay! ¡Madre de Dios! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!